Bienvenido, atención al cliente de Hezbollah. Todas nuestras líneas están ocupadas. Su llamada se recibirá en... ¡Ah, don Shilin! ...algunos minutos. Esto es ridículo. ¿Cómo encontramos al fantasma? Seguramente él está ocupado en un serestaurante. Muy bien, pero ¿cuál? Tiene como doscientos. Probablemente en Amán. En el centro mujeres muy bonitas. ¿Cuál es el código de área de Amán? Cifre, bajad, bajad. Cifre, bajad, bajad. Agua, camse, de latte. Agua, camse, de latte. Camse, camse, cifre, cifre. Camse, camse. Camse, camse, cifre, cifre. Cifre, cifre. Zaba, zaba. Zaba, zaba. Zaba, saber, ajá, sen, sipe. Zaba, saber, ajá, sen, sipe. Wajad. Amdó. Zifer, zaba. Amdó. Hola, fantasma Mujentujen. Sí, quiero hablar con fantasma. ¿Qué dice? No lo oigo. Idiota. ¿Qué dije? Que quiero hablar con fantasma. Ya, ya, ya. Fantasma no está. Fantasma Mujentujen. Sí, sí, lo sé, pero fantasma no aparece. ¿Pero qué hay de Punibaba? No, Punibaba en local. Punibaba en tercera y la halta. Oh, no está ahí. ¿Tiene número de local? Llamar a información. ¿Cómo es posible que no tiene número de otro local? En alguna parte, no saber. Vamos, consiga número. Llamo desde América. Bastardo, frito, importante. Salim, los niños. Cuando ella esté crecida, entenderá. Hola, aquí el fantasma. Encontré al Sohan. No mató al Sohan. Maté al Sohan. No, no lo hizo. Lo encontré en América. Lo probaré. Le mando una foto por el celular. Muy bien. Mándala. La estoy mandando. Zabá, Zabá. ¿Lo ve? Pero su estilo es... ridículo. Es el mismo Sohan. ¿En qué está pensando? Se ve como el de la serie ¿Quién es el jefe? Mire, este es el mismo Sohan. Todos piensan que usted es un gran héroe. Pero le digo a todo el mundo que usted no es un gran héroe. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué quieres? Quiero la cadena de sus restaurantes. No. Pero si hablo, de todos modos no tendrá la cadena. Entonces, no me estás dando ningún incentivo. Oh, muy bien. Quiero el 50% de la cadena. La llamaremos restaurantes fantasma y Salim. No. 25%. No. Quiero vender yogur junto a tienda suya. De acuerdo. ¿Las ganancias de la tienda son mías? No. ¿Algunas ganancias? No. ¿Tengo yogur gratis cuando vengo a la tienda? Muy bien, con límites. Y quiero esposas suyas. ¿Cuántas esposas quieres? 20. No. ¿Duermo con una esposa? No. ¿Me estimula mi pene manualmente? Muy bien. ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa límbia, esa límbia, esa límmi, esa límbia. ¡Ah, la esa límbia, esa límbia, esa límbia! ¡Ala, esa límbia!